Amo en vivo, sube 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 el mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la goza de la pool baby Check it, 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 check Terremoto, 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 dale juro Terremoto, 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 TALES DURO WTF Doggarida Check it, 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 check Check, 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 take, check, 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 check Muchos pikes de mucho flow yo no me lo matamo con ella Check it, 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 check itası cómo hacé lo suyo? Tú la ves Gracias por ver el video.